Chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, pero antes de empezar el vídeo y mostraros este vídeo que tengo preparado Apóyate el vídeo con un like, que mira que corto el vídeo, que lo corto, que me vuelva loco, eh Venga, vamos a jabón de pavo, finas lonchas, sí, me lo he comido todo, porque es que no he merendado Bueno chicos, atención, estos fueron los últimos partidos, ¿habéis visto a Rey Grasa? Pues sigue, sigue marcando Yo creo que cuando se vaya a Castañeda y alguna que otra estrella más, Rey Grasa, los Lainez, Joao Félix Guidi si se queda, van a ser los protagonistas de este Mallorca, chicos, que golazo, que golazo de Ascaciba, chicos Y otro gol, en este caso de Vinicius, madre mía, cuando marca Vinicius tenemos que montar una fiesta ¿Dónde están los globos? Los globos, hay que hacer una fiesta cuando marca Vinicius, porque increíblemente nunca marca Y cuando marca, pues bueno, la gente se sorprende, ha marcado Vinicius, no puede ser Bueno chicos, otro partido, la verdad es que no conseguíamos recortar diferencias con el Atlético de Madrid Yo ganaba los partidos, hacía buenos partidos, como estáis viendo, contra el Zaragoza, las Palmas, etc Pero, no conseguíamos recortar, miren, este es un golazo, este es un golazo de Guidi como la engancha de primera Es un auténtico golazo, Guidi acabó muy bien la temporada, fijaos, 71-77 Es que no conseguimos remontar, o sea, remontar, no conseguimos alcanzar al Atlético de Madrid Que ha sido un hueso durante toda la temporada, este fue el penúltimo partido Pero aquí estábamos ya a 6 puntos, ¿vale? y solo quedaban 2 jornadas, esta era la penúltima Por lo tanto, si ganábamos aquí y el Atlético de Madrid también ganaba su partido, pues ya se acabó Ya no se puede matemáticamente, nosotros hicimos nuestro trabajo, la verdad, ganamos al Getafe con un buen juego Y yo, Félix, marcando, vais a ver también dos goles de tiro libre de córner, ¿no? Este es el primero, como llega Mendoza con su poderío físico y consigue marcar ¿Ese era Mendoza el que había marcado? Ah, no, no era Mendoza, no sé quién marcó ahí Pero este sí, este sí, ya sabía yo que uno era de Mendoza Ahí está Mendoza, sí señor, el futuro de Mallorca, si no se va Y la afición de Mallorca, pues, resignada, ha ganado el Atlético de Madrid, su partido Por lo tanto, no hay opciones de Liga, chicos, se acabó El Atlético de Madrid consigue la Liga Santander Y nosotros nos quedamos con dos palmos de narices Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco hemos luchado hasta el final O sea, Celta, Zaragoza y Eibar bajan, ¿eh? Y chicos, empieza el Mundial, ya sabéis, ¿eh? Mundial de, no sé qué Mundial es, de Catar Rusia-México, me ha tocado en el grupo, chicos Y bueno, ¿dónde sería Castañeda? Bueno, chicos, pues llegamos a este tramo Disculpadme la voz, que se me va un poquito la voz a tomar por culo Cuando hablo Pero, pero bueno, eso es un poco la fiesta y eso, ¿no? Bueno, chicos Me enfrento en la final de la Copa de España Al Real Madrid Hostia, qué buena imagen esta, ¿eh? Qué buena imagen, chicos Ahí está, bajando por las escaleras Real Madrid-Mallorca, final de la Copa de España Podemos conseguir el primer título de la temporada Después de perder la Liga Y luego también tenemos la final de la Champions O sea, que podemos ganar un doblete Hubiera sido emocionante ganar el triplete Pero, oye, es complicado Es complicado, ojo, ¿eh? O sea, la temporada en definitiva no es fácil Por ahí, por ahí Por ahí me voy a ir Pero no voy a decir dónde aún, ¿eh? Castañeda está jugando con su futuro un poquito, la verdad Está haciéndose un poquito lo interesante ¡Empieza, chicos! ¡La gran final de la Copa de España! ¿Ha visto Nelly? No, 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 no ¡Que tira corta! Vale Bernardo Vamos a ver ¡Oh! Ave María Purísima Estamos en una situación complicada Espero tu ayuda ahora mismo, ¿vale? Por favor Solo pido ayuda divina Ayuda divina para remontar esto Porque la verdad es que se ha complicado todo muchísimo 2-0 El doblete de Valverde ¡Tonal! ¡Uy! ¡Venga! ¡Aaah! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, tío! Bueno, pero este es el camino Este es el camino Es el camino que tenemos que tomar para intentar remontar este partido Es el camino correcto Venga Pase por banda Kylian Mbappé ¡Bua! Bien lo hace ¡Qué bien lo hace Kylian! ¡Qué bien lo hace Kylian! ¡Puede hacerlo! ¡Puede hacerlo! ¡Puede hacerlo! ¡Puede! ¡Pum! Hasta luego Coge la pelota Coge la pelota ¡No! ¡No! ¡No tenemos tiempo Kylian! Bueno Final de la UEFA 1 para el que el Madrid contra esto tenemos Ojo que el Madrid también le ha llegado a la final de la UEFA 1 para el Oye pues Al final no ha hecho tan mal hacer forma Sinceramente ¡Joder! ¡Que pase! ¡Doblete de Giri! ¡Doblete de Giri! ¡Espentacular! ¡Chicos! ¡Qué chaval! Giri auténtico protagonista en esta... ¡Hostia! ¿Habéis visto lo que ha hecho el defensa del Real Madrid? Lo que le ha hecho a Giri Le ha intentado meter el codazo en la cara ¡Hostia! Eso es agresión Eso es Que lo revise el VAR Y expulsado Y a su casa Y que no juegue de por vida Porque es que le ha intentado hacer así en toda la cara O sea En serio No, no, no Eso hay que revisarlo Ojalá que el próximo año O sea Este año En FIFA 20 Incluya en el VAR Y este tipo de cosas Se puedan ver Porque Eso no ha sido normal ¿Sabes? Vamos a meter a Marco Sensio A ver si puede ser en estos últimos minutos Decisivo el Mallorquí Para darle Un título Nuevo título al Mallorca Incrementaríamos el palmarés del Mallorca ¿Eh? Porque tenemos dos UEFA Europa League Creo que tenemos una Copa de España Una Liga Y... Y... Sería nuestra segunda Copa de España Creo ¡Uy! Que bien lo ha hecho Marco No Chicos Tenéis que apoyar los vídeos ¿Vale? Yo sé que ahora es complicado Yo sé que ahora pues es muy difícil ¿No? Porque ya estáis un poco hartos Ya esperáis por los nuevos juegos de fútbol Evidentemente Yo estoy con vosotros Yo también lo espero Pero es que ahora mismo es cuando tenéis que apoyar Chicos Que ya se está acabando Que ya no vais a ver nunca más ¿Eh? Eh... Pues esta serie ya le queda muy poquito ¿Vale? Entonces Ahora más que nunca chicos Ahora más que nunca necesito Vuestro amor incondicional ¡Guapos! Me quedo sin voz Los tres últimos minutos De la final de la Copa de España Vamos a la recibe Castañeda Así Vaya pase de Castañeda para mí Increíble Van a tener la oportunidad de marcar Desde los 11 metros He hecho daño He hecho daño Me dan todas las pirillas Y esto puede significar Título para el Mallorca El mape Que lo puede lograr Chicos ¿Por dónde lo tiro? ¿Por dónde lo tiro? Quedan 9 segundos 8 7 6 5 4 3 Cuando llegue Tiro 93 ¡Vamos! 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 ¡Título para el Mallorca! ¡Título para el Mallorca chicos! Ahí está ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues es la primera vez Que veo esta celebración ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es Yo con la camiseta de la Roma Celebrando el título del Mallorca Pues claro Hombre Igual que cuando juego FIFA con la ciudad de la EPS Pues tío Es lo mismo ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Enhorabuena a los campeones! Dos copas de España Dos Europa Leagues Una liga Ese es el palmarés De este Mallorca ¿Vale? Falta la Champions Es el único hueco Que tenemos que rellenar La Champions O sea La Copa de Europa Es lo único que me queda De verdad Porque ya lo he conseguido todo Hostia ¿Y se ganó la Champions? Ah no Que el FIFA no tiene Mundialito de club ¿No? Y ahí tenemos a Carlos Andreu Junto con Mbappé En rueda de prensa Que dura No dura ni tres segundos Eso Pero Se anuncia a jugador De la competición Que ha sido Kylian Mbappé Tenemos una oferta Chicos Tenemos una oferta Del Milan Oferta Del Milan Chicos ¿Cómo veríais Mi paso al Milan? ¿Veis a Castañeda En el Milan? Déjamelo en los comentarios Quiero saber vuestra opinión Levantar a un gigante dormido Como el Milan Chicos ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo Sí Antes me habéis visto Con la camiseta de la Roma Pero bueno Es el de otro día ¿Vale? Así que bueno Os comento Tenemos la oferta del Milan Tenemos esta del Manchester United Que la verdad Está bastante bien Son dos equipos que Que no están pasando Por su mejor momento El Milan Y el United Y dos equipos que La verdad Me apetece mucho Jugar ahí ¿No? Castañeda Pues está valorando Las ofertas Y creo que Que una de estas dos Estaría bastante bien ¿Vale? Pero quiero que me lo dejéis En los comentarios A ver Que equipos apetece más Tenemos Esta del Bayern Múnich La verdad No sería demasiado reto Fichar por el Bayern Múnich El PSG Pues más de lo mismo Es muy parecido A lo del Bayern Lo del PSG En Francia Es el puto amo O sea Y no me va a costar mucho Ganar la liga Con un equipazo ¿Vale? Y la liga francesa Pues no sé Sería conquistar la Champions Y tal Pero no tendría Demasiada emoción ¿No? Jugar en el PSG No sé Es mi punto de vista El Tottenham Si que es una opción Que es bastante interesante ¿Eh? El Tottenham Chicos En Inglaterra No sé como lo veis Chicos Dejadmelo en los comentarios Voy a ver Todos vuestros comentarios Y sobre todo Suscríbete al canal Si aún no lo estás Sígueme en todas Mis redes sociales En Brapito00 En Twitter Y Brapito en Instagram ¿Vale? Que oferta Acepto Chicos Espero que Que me apoyéis Y nos vemos En un próximo vídeo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos